Yo pensaba que era todo un aventuro Que era fácil comenzar de nuevo a andar Que no había nada que importara mucho Si quería en este juego yo ganaba En la vida alguno pierde y otro gana Que el amor es una guerra casi igual Y si el alma deja hierro entre las manos Tú serás Tú serás Como un águila Que atrapa las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un águila Que siempre está el acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Y en el sopro de un instante Todo cambia Y a la vida que tenías no es igual Y a la hora se te escapa de los dedos Se te hace muy ingrato al despertar Como un águila Como un águila que atrapa las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un águila que siempre está el acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Como un águila que atrapa las estrellas por querer volar Que rompe el viento volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un águila que siempre está el acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Como un águila que siempre está el águila que siempre está el sham A donde vaya el viento volá Gracias por ver el video.